guau 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 y la agua o no hay bueno y más que no era por allá el camino vamos a en riesgoso me la quiero aventar y carlón guau 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 su bueno es moto para tanta extremidad pero pienso y pienso que no se la a todos los que no saben aquí estamos con el mexican bin laden fijándonos con la mamalona del día aquí en terracería wow no me imagino cómo ha de haber estado arandas en aquellos tiempos con muchísimos árboles wow guau guau aquí andamos por allá se me olvidó el camino como se llama miren según yo ya sé por dónde ando según yo este la verdad no sé ni dónde ando pero eso es el yo pienso que eso es el punto de andar en andar en tour explorando y a ver que se encuentra uno una cosa de aquí de esta parte cuando andas de moto esa tierra si está más más resbalosa para que disfruten de lo bonito de aquí en arandas alisco justamente para sus casas y no sé si era por aquí va a ser a lo mejor un pecho pues me disfruto de de algo de de tomar por acá y no foto pal face video pal face y miren para todos los que no saben aquí estamos con el mexican bin laden jajaja 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 jajajaja jajaja mire ahí con el palo y todo eh aquí los robles disfrutando que más quieren eso salucita ¿qué más eh? jajaja oye yo unos cervezas otros coca y otro...gatorade. queursosaτί para el face video para el face y miren para todos los que no saben aquí estamos con el mexican bin laden miren con el palo y todo aquí en los robles disfrutando que más quieren eso salud una cerveza otros coca y otros gatorade porque ando en la moto si no también me echará una cervecita pero aquí no puede faltar no puede faltar aquí unos ricos cueritos bueno ya fue todo por este rumbo aquí en los robles la verdad muy bonito para venir uno y darse una vueltecita así si vale la pena he venido por este lado rumbo al halcón ya me quiero venir a ver si me dan chamba para a ver si aguanto por aquí el camino para donde es más que ya me perdí o qué show o sea me es que me perdí se me hace que ya ando bien perdido por el camino le sigo o qué hay güey hay güey le pegué en la pinche piedra ahorita definitivamente no pues según es un río no es que por ahí no va a ser para que lea riesgo que me gusta el riesgo pero se me hace que en esta ocasión le voy a tener a ver si alguien me dice después por dónde pero se vea el único camino sabe qué pasaría ahí vine para no perderme aquí es donde me di un si me es que me perdí si me es que no era por allá a ver vamos a ver qué tan riesgoso me la quiero aventar chinga su 20 o qué miren según es por acá grosos dijeron unos guapo y ahora sí agárrate frankie porque se va a poner bueno ay carlón wow 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 ay canijo aguas ahora ya sé por qué necesitan a ver salgo o qué fregados uff damn esos días se puso ya se puso bueno ay wey ay wey a ver salgo o qué rollo no más esas piedrotas chinga su como dicen todos con calma wow uff ahora el detalle va a ser por allá a ver si no me toca más bueno ya salía ese pedacito ay wey aguas aguas a ver vamos no aquí ya se ve bien cabrón no y pienso que aquí ya va a estar mucho 4x4 muy pienso que va a ser mucha extremidad si me voy por allá la mera neta ahí pues que me voy a regresar luego el sol ya está bajando y todo el rollo que si le quiero dar eh la subidita ahora esta vez vamos a ver a ver si la llego o no wow aquí de este lado a ver si puedo no se ve nada ahí a ver si me puedo meter por aquí todavía faltan los de arriba de allá pero ahora si lo voy a cuidar bien eh ahora si fugamos porque vamos a ver de aquí como se se pone a ver agárrate Frankie agárrate bien wow ahí vamos ahí vamos ahora si pienso que por acá va a ser wow ay wey ando me cansadón de los brazos por aquí va a ser lo mejor si pienso que por este lado por aquí más que si se me ahora si ahí vamos pinches piedrotas ay canijo ya salí ay wey no me puedo imaginar con una moto más pesada lo bueno es que ya salí ese pedacito ahora era bueno por sabe donde yo ya me voy a regresar por el camino que ya sé por ahorita ya le voy a traer pique ahí para otra vez venirme este y calarle otra vez a mi suerte entonces sabe por dónde me debería de haber ido ok sería por acá o qué show no aquí está peor mire nomás por allá sería ay wey pues por donde sea ya ya es tarde ya mejor me voy a regresar por el lugar que conozco este eso estuvo estuvo chido si me hizo sudar una un poquito pero ya que es parte del show a lo mejor era por aquí por este izquierdo decía no pues que ahí es puro puro agave a ver por si alguien conoce por este rumbo miren está la virgen en una piedra y me habían dicho que según por aquí salía o yo me equivoqué por dónde este pero pues ya que va a tocar al día de hoy de disfrutar de este bonito atardecer por estos rumbos recuerden todos suscribirse a este canal para ver más más aventuras que uno anda hasta la próxima hasta la próxima chau Gracias.